Dios que las personas que tienen conocimiento deben de batizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y el ejemplo es que hoy en día hay hombres, mujeres, jóvenes que están obedeciendo la palabra de Dios. Profetizó el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 1 al 3. Vos que clama en el desierto, mira en montaña, mira lo que hay acá. Se cumple hace más de 800, 900 años que se predicó el Espíritu Santo. Y ahora del tiempo de nuestro Señor, 700 años del tiempo de Jesucristo cuando bajó a las aguas de Jordán. Vamos Señor, Padre cumpliendo tu palabra santa, con la facultad y la autoridad que me has dado, Señor, como tu ministro, Señor. Vengo en tu nombre a batizar a nuestros hermanos, hermanos, Alexia, Isaías, Señor, para que sea inocuado tu nombre, Señor, insustentable de ser perdado. Vamos a meter entre manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de Dios y el nombre del Espíritu Santo, y puedas hablar en nuevas lenguas, para que cuando Dios estudió, venga tu nombre, se ha escrito en los libros de memoria, y se llama por nombre, hermanos, y se ha recibido en gloria. Cuando Cristo venga, ya sea que estés en la truca, o estés viviendo, Señor, Señor, el Señor. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!